Aunque no hay alarma, según las autoridades, pero anunciaron reforzar las medidas epidemiológicas para atacar el mosquito que transmite la enfermedad. Desde que inmediatamente se presenten síntomas de alarma, como la fiebre, inmediatamente vayan al centro hospitalario. Dijo que en lo que va de año se han registrado 3,538 casos de dengue y que se computan 10 defunciones. Los centros hospitalarios se han desbordado debido al gran número de casos de la enfermedad. Se mantiene una incidencia activa de circulación en las últimas cuatro semanas en la provincia del Distrito Nacional, Asua, Barahona, Bauruco, Duarte, Espaillat, La Romana, La Vega, María Trinidad Sánchez, Barverde, Santiago, Monteplata y la provincia de Santo Domingo. El cólera es otra enfermedad cuyos casos sospechosos van en aumento. Ya superan los 5,000 con un registro de 45 muertes. El Ministerio de Salud Pública dijo que reforzarán las medidas preventivas, especialmente en las 23 provincias del país donde ya se ha declarado un brote de la enfermedad. Ernesto Trinidad, Informativos Teleantillas.